Bueno, mientras la comunidad médica en el mundo y científica está en esta carrera de investigación seria, bueno, pues hay voces como la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Mire, yo no sé si es la urgencia que tiene el presidente y la presión económica y política que tiene Donald Trump, o su profunda ignorancia, o las dos cosas mezcladas para decir lo que dijo ayer. Miren, les voy contando qué pasó. Ayer, Bill Bryan, que es el director de la División de Tecnología y Ciencia del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, presentó un informe en la Casa Blanca de los resultados de una investigación que se hizo en los Estados Unidos, que sugiere nuevas medidas para evitar la propagación del coronavirus en Estados Unidos, que es ahora, en este momento que les hablo, es el país más afectado en el mundo, y tiene el mayor número de muertes en el mundo. Estados Unidos, ¿quién lo iba a decir, no? Donald Trump nunca lo va a aceptar, pero en buena parte tienen el problema que tienen por esta forma tardía que ha negado todo el tiempo, ¿no? Dijo, ah, no se preocupen, aquí vamos a... ¿Sí se acuerdan, no? Bueno, por ahí presentamos alguna vez un video de todas las cosas. ¿Cómo fue diciendo? Que no había problema, que estaban listos, que iban a dominar el coronavirus, que dieron nada más que una gripa, ya había que lavarse las manos y ya, nada más. Hasta lo que está diciendo hoy y lo que dijo ayer. Bueno, presenta Bill Bryan el estudio y dice Bill Bryan, miren, es importante que se siga aplicando desinfectante, porque el desinfectante mata al virus, pues, más o menos como en un minuto, y el cloro lo mata más o menos como en cinco minutos, y el alcohol lo mata en 30 segundos, siempre y cuando te frote las manos. Y Bill Bryan dijo, ya probamos que la luz ultravioleta mata más rápido al virus. Entonces el presidente Donald Trump, así en una explicación de decirle, oye Bryan, a ver, entonces, este, vamos a comenzar a inyectarle desinfectante a la gente y les vamos a poner luz ultravioleta por dentro. Eso que le estoy diciendo es cierto, es cierto. Lo dijo frente, miren, estaba frente a él, Deborah Briggs, que es la coordinadora del equipo de respuesta de la Casa Blanca para la pandemia, y lo volteaba a ver como diciendo, saben que en un momento lo bajó la vista a Deborah Briggs y dijo, no puede ser posible, bueno, no lo dijo, lo pensó, su cara lo dice todo. Este, eso es lo que pasa cuando un presidente que no asume que es una figura pública, que lo que dice tiene un impacto serio, no lo alcanza a entender. Entonces, dijo el presidente, pues, este, va a funcionar esto de que les inyectemos este desinfectante y que, este, les pongamos luz ultravioleta por dentro. No sé qué pensó el presidente de Trump. Bueno, el asunto es que ha tenido que salir primero la empresa, los fabricantes de desinfectantes, que hay dos, Lysol y Dittol, en Estados Unidos, a decir, por favor, bajo ninguna circunstancia, amigos de Estados Unidos y del mundo, por favor, no vayan a tomar desinfectante. Por favor, no se vayan a inyectar desinfectante en ninguna de sus presentaciones. Lo que les estoy diciendo, amigos, es en serio, eh. La CDC en los Estados Unidos ha salido hoy a hacer una campaña nacional, a pedirle, por favor, a la gente que no vayan a hacer eso. Porque hay gente que le cree, me suena familiar, le cree a pie juntillas lo que diga Trump, le creen. Entonces, hoy, por cuestiones de salud, para que no vayan a tener encima del coronavirus gente que se intoxique o que se muera porque se echó una pastilla de desinfectante. O se salió a que le diera el sol, eh. Vean nada más, de verdad, este... Bueno, los hay, eh. ¿De qué los hay? Los hay.